Una tester de huevos, yo. ¡Ah, no! Para mí que están todos crudos. ¡Qué gusto, chicos! Estamos ahora ya con Sin Censura Extremo. Y de verdad que hoy es extremo porque siento que me voy a ir en huevada. Dada el término, si no, dame lo acabo de inventar. Pero en todo caso, Damián, lanza aquí haciéndonos la pata. Vamos a ver qué tal está tu cultura general. Pobrecito, creo que tú vas a estar peor que yo. Porque creo que producción puso preguntas de historia nacional. Estamos jodidos, nos vamos encuevados los dos de tocas. Aquí, en este vasito, tengo preguntas. Yo voy a agarrar una y la voy a hacer a Damián. Si Damián se equivoca, yo agarro un huevo y se lo reviento en la cabeza. Por no saber. Y si él acierta, como muy bacán, agarra un huevo y me lo revienta a mí. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Súper bien explicado. Por favor, si tú empiezas con furia, yo te hueveo. Vamos a ver las preguntas. Está bien. Hay huevos cocinados, hay huevos crudos. Como yo soy, pero la mejor para la buena suerte. Seguro todos los cocinados me van a tocar a mí y a ti todos los crudos. Pero bueno, Damián, ¿empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo. ¡Ay, qué vivo! Cero caballeros, tío, hombre, dale, juega. Vamos a ver qué pasa. Está bien. Yo, la verdad, estoy recalculando esta parte de la historia. Vamos a ver. Si en una carrera adelanto al que va segundo, ¿en qué posición estaba y en cuál estoy ahora? Si en una carrera adelanto al que va segundo. ¿Por qué hacen eso? ¿En qué posición estaba y en cuál estoy ahora? ¿En qué posición estaba? ¿Y en cuál estás ahora? Si en una carrera adelanto al segundo, ¿en qué posición estabas? ¿Y en cuál estás ahora? está segundo y vas primero y error entonces estaba tercero y ahora está segundo y por qué pues qué miedo este hombre siempre encima siento que con esa super mano me va a tapar toda la casa si no, no, no no se perdió el duro el duro o mi cabeza muy dura sí vamos oye casi me revientas del cerebro baya y pregunte si un tren eléctrico va de norte a sur ¿Hacia dónde va el humo? Casi leo la respuesta Es una borrota Si un tren eléctrico va de norte a sur Ajá ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el humo? ¿Hacia el norte? ¡A ningún lado! Claro, porque es con locomotoras, ¿verdad? El humo es con locomotoras, los de antes El man está como yo Para que veas que soy buena Según yo, esto está cocinado porque ya lo había tocado antes Estaba calentito Por la duda Yo voy a ser buena Se ha cocinado ¿Sí? Sí Lo salvé Bueno Dos menos Huele horrible, voy a vomitar El olor de huevo debe ser el peor olor del mundo Vamos, otra ¿Cuál es la montaña más alta? El EVE Bien ¡Vamos! ¡Qué inteligente que soy! ¡Carajo! Fácil, fácil Está jodidísimo porque esto está crudísimo Hasta suena Voy a ser buena, voy a ser buena No, mal, iba a ser buena Uno menos Uno menos ¿Cómo lo encuentro? O sea, el olor Qué asco el olor a huevo Haz de cuenta que fuiste a la peluquería y tienes un gran tratamiento para el cabello Me toca bañarse igual A mí no me tocaba baño hoy, pero bueno Ya está Hice así Lo cabeceé para afuera Creo que eso no voy a poder hacer yo El olor a huevo de verdad es terrible Nunca más juego como ustedes Ya, si no sabes esto te lo juro que te reviento un huevazo porque sí ¿De qué color son las cajas negras de los aviones? Negra pues No, eso es naranja, lo te amo, por amor a Cristo No tengo idea igual, dije por decir No sabía ni qué color era Pensé que yo iba a salir mal parqueada de este juego y me equivoqué Mi idea Despacito ¿Otra vez? Está crudo, está crudo porque lo siento Una tester de huevos yo Estoy invicta Te ayudo Esta producción es muy mala, es muy mala Así es el juego Es muy mala Dijiste que no te gustaba perder en nada y creo que estás medio al horno Chicos, la próxima vez pongamos algo más, que huele más rico, por favor Uh, todas las preguntas fáciles A ver ¿De qué nacionalidad es Zlatan Ibrahimovic? Sueco Están jodidas las preguntas para mí hoy día Vamos Esto está cocinado Vamos a ver Está cocinado Vamos, uno Me siento la más inteligente del planeta Tierra Ahora doy Uno, dos y tres Para mí que están todos crudos, no hay ninguno cocinado Mentira porque yo hice uno y te tocó cocinado Tengo que ganar en una por lo menos Y ahí sí ya me voy Si amigo viene y pum, me revienta hasta todo el mundo Ya, va ella Insisto, la próxima vez algo que huele rico, por favor Chuta, si me hubiera tocado este, me hubieras hueviado ¿Cuántos minutos tiene un día? ¿Cuántos minutos tiene un día? Qué locura No sé Ni idea No tengo idea Ya ahí cuentas Ya no seas malo Cuentas no voy a poner a hacerme cuentas ahorita Ya, este, este, este está cocinado Uno, dos, tres Esto cocinado, esto cocinado Me salvé Por favor, no, huele muy feo Miren que está cocinado, no me estoy Vamos Tengo que ganar uno por lo menos Pero todas las preguntas fáciles No puede ser ¿Qué significa FIFA? Federation International Football Association Éxito La difícil es para mí Soy una más muy inteligente hoy Está en contra de la producción mía Está en contra de tuya Chuta, ya, este, este Este está cocinado, creo Soy una gran tester de huevos hoy Uno, dos y tres Una pregunta Al menos para no irme Chicos, más o menos, por favor Para no irme zapatero, por lo menos En cero Todas las preguntas difíciles Mi peluquera va a agradecer De que mi peinado no está en huevado Soy inteligente Vía, si no sabes esto Te lo juro que me mato O sea, ya, y me mato ¿Para qué lado ponen huevos los gallos? Los gallos no ponen huevos ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, los gallos 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 No, gallinas Ya ¿Ya tocaste otro? No Sé bueno, sé bueno Vamos Ay, ay, ay Uno Dos Tres ¡Ah! ¡Maldita sea! Mi pelo Vamos, por lo menos no me voy invicto Pero fue con furia Está mal ¡Pum! Si se cayó todo afuera Ay, Ande, huele horrible Te voy a vomitar Si se cayó todo afuera Bueno, me toca a mí Ya estamos terminando Se bailó A ver ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? El Amazonas Bien ¡Soy un hermano muy inteligente! Muy inteligente Ya quedan menos Yo creo que son ya los Los cocinados Mira, si tú Si tú me dices algo Pareces gel No parece huevo Te lo juro Es como que Estás muy bien peinado Sí, vamos a ver Uno Dos Y tres ¿Todavía no se terminan? Había ninguno cocinado, creo Creo que nos han hecho trampa Dale, vas tú Dale, voy yo ¿Cómo se llamaban las tres carabelas de Cristóbal Colón? La niña Te ayudo con una La niña, la pinta y la Santa María ¡Vamos! Bien Te ayudé Eso Sé bueno que te ayudé, por favor No entiendo cómo van a poner Uno Dos ¡Ah! Puta Es el huevo, no que me partan No, este no Ahí, ahí va Ah, sí, sí, sí Mira, mira Ahí fue Era el huevo, no que me partan la cabeza Lo tuve que partir en la mesa Porque ahí no Está dura esa cabeza Yo creo que esos dos ya son cocinados Vamos a matar ahí No, yo gané y por robo, por si acaso Por robo Cuatro a dos vamos Mejor que este no porque creo que no sabíamos Pero acá voy a aprender algo ¿Cuál es el país más grande del mundo? Chucha O China o Rusia Uno de los dos, tiene que decidir Ayuda, pero es uno de los dos Ya, uno de los dos, sí Es uno de los dos Tienes que decidir tú China No, Rusia Rusia ¡Mierda! Iba a decir Rusia Vamos a ver Uno Dos ¡Ay, güey! Más servilleta, por favor Este man no está jugando No está jugando a reventar el huevo Si no, parte por la cabeza Es que ahí se cae todo atrás Si no, se cae todo en la ropa Ya queda uno Yo creo que me salvé ya Pero vamos a hacer la pregunta Igual El señor La pregunta ¿Cuál es la capital de Panamá? Panamá Falta una palabra Panamá City En español Panamá Ciudad Ciudad de Panamá Ciudad de Panamá Vamos a ver Me voy a desquitar Ese es cocinado En teoría Va a salir un chichón En vez de que Yo creo que es cocinado Prueba en la mesa El mismo que me va a salir a mí Malo Cocinado Ah, yo decía Ah, pero es a mí pues Es cocinado Igual no era cocinado Bueno, después de este juego Y estoy jugando el maquillaje 4 a 3 Perdí 4 a 3 Perdiste Perdí 4 a 3 No sé, no me puedo despedir de ti porque tengo las manos en huevo No, gracias Gracias por el tratamiento Me dio un tratamiento de cabello gratis a mi casa Eso, no, gracias por tus ganas y por tu buena onda También Lanza Qué gusto Despido la entrevista Terrible Con la cara toda chorreada Ya me he orinado de la risa Este hombre pensó que no era de reventar el huevo Si no era de partirme la cabeza Pero en todo caso, gracias No, gracias a ustedes Bueno, además del periodismo formal Que podemos llegar a hacer preguntas También es bueno divertirse un rato Y bueno, que la gente vea también otras facetas De nosotros de risa Estás peinada Y de peluquería Porque hoy fue una sesión de peluquería Está bien Esto fue Sin Censura Extremo No se pierdan otra edición Aquí en nuestro canal de YouTube Oconte Suscríbanse Suscríbanse Ya